Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y estoy aquí muy feliz de estar con todos vosotros en una nueva actualización de Taki Hero Dash. La gran helada de Tom, tenemos un nuevo super traje para Tom y como veis es chulísimo, es de hielo el traje que se ha puesto Tom. Y como veis yo ya lo he conseguido, he conseguido todos los copitos de nieve que se necesitan para conseguir este super traje. Así que ahora lo que vamos a hacer es ayudar a Tom y liberar a todos sus gatitos. Que como ya sabéis los mapaches han capturado a su novia Ángela y a sus amigos. Y Tom tiene que prescarnarlos, vamos Tom. Venga Tom. Acaba con ese mapache Tom, ahora sí, superpoderes, toma, tenemos superpoderes. Tenemos a Ben, rescata Ben, vamos. Sí, hemos rescatado a Ben, toma. Tenemos que coger todos los copitos de nieve, de esa manera nos dará más premios y super trajes. ¡Vamos Tom, cogerlo todo! ¡Cógerlo todo! ¡Este super traje es chulísimo! ¡Ojo! ¡Sí, tenemos naves! ¡Vamos! ¡Oh, qué guapo! Tenemos que acabar con ese mapache. ¡Vamos! ¡Vamos, toma, afuera! ¡Mapaches pagaréis por todo! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Superpoderes! ¡Wow, fijaos! ¡Vaya giro que ha hecho todo, espectacular! ¡Así se hace todo! ¡Así! ¡Wow, esto se está complicando mucho! ¡La velocidad se está aumentando! ¡Wow, qué guapo! ¡La verdad es que me está encantando este super traje, es genial! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los chocos de agua, cuidado! ¡No, el agua! ¡Cuidado, el agua! ¡Abajo, botón! ¡Inquierda! ¡El agua, cuidado! ¡Muy, salta! ¡Bien, bien! ¡Superado, superado! ¡Claro que está superado! ¡Oh, mapache! ¡Superado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Misión completada! ¡Suelta a eso, mapache! ¡Toma! ¡Le he pegado! ¡Toma! ¡Hemos conseguido un cofre! ¡Qué grande eres, Tom! ¡Fijaos! ¡Hemos desbloqueado un nuevo mundo! ¡Es el mundo de hielo! ¡Y me convierto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que esto es nuevo! ¡Ojo! ¡Que esto es nuevo! ¡Oh, soy una bola de nieve! ¡Soy una bolita de nieve! ¡Fijaos! ¡Estoy destruyendo a todo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, Tom! ¡Tenemos que acabar con esos mapaches! ¡Tenemos que liberar a los gatitos! ¡Vamos, Tom! ¡Un poquito más! ¡Sigue así, Tom! ¡Lo está saliendo genial! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Cada vez se está complicando más! ¡Está yendo a mucha velocidad! ¡Se está poniendo muy complicado esto! ¡Oh! ¡Un mapache gigante! ¡Dale! ¡Dale, Tom! ¡El salto! ¡Uh! ¡Súper salto! ¡Oh! ¡Súper poderes! ¡Vamos, Tom! ¡Ay, Dios mío! ¡Los mapaches tiran misiles! ¡El supermá! ¡Toma! ¡Toma el álpago! ¡Vamos! ¡Este traje es genial! ¡Nadie conseguirá pararte! ¡Soy el mejor! ¡Como veis, este traje tiene superpoderes de hielo! ¡Te puede convertir en pola de hielo! ¡Y de esta manera matarás a todos! ¡Es genial este traje! ¡Y además es que alcanza una supervelocidad sónica! ¡Oh! ¡Es Ben! ¡Es Ben! ¡Pues gana de Tom! ¡Bien! ¡Hemos superado! ¡Hemos conseguido liberar a Ben! ¡Bien! ¡Tenemos 27 copitos de nieve! ¡27! ¡Hay que seguir teniendo copitos de nieve! ¡Es bueno para nosotros! ¡Vamos! ¡Todo salto! ¡Vamos! ¡Golpeares! ¡Estamos muy cerca de completar la misión! ¡Todo conseguirá salvar el mundo! ¡Los papaches malvados no vencerán! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se viene dificultad amigos! ¡Se viene difícil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Cuidado! ¡Qué velocidad! ¡Oh! ¡Al columpio! ¡Vamos Tom! ¡Al columpio Tom! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Sí! ¡Al infinito y más allá! ¡Sí! ¡Tengo el helicóptero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí puedo completar la misión! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Que os voy a disparar a todos! ¡Voy a acabar con todos vosotros! ¡Vosotros! ¡Al helicóptero! ¡Qué chulo! ¡Está guapísimo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Esos papaches están acabados! ¡Vamos Tom! ¡Un último esfuerzo! ¡Vamos a completar la misión! ¡Sí! ¡Completaron! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!